Saludos terrícolas, bienvenidos a otra parte de Mega Man Legacy Collection, Mega Man 1. Vamos con la pantalla de Cat Man, el hombre tijera. No, el hombre corte, que mal suena eso. El tijeretazo, llamémoslo el tijeretazo. Me gusta más así. Esta es la bandera por la que normalmente, ay, solo solía empezar siempre, porque la habilidad de Cat Man es bastante buena, aunque no lo parezca. Vamos, es simplemente tirar una, spoiler, es tirar simplemente una tijera y ya está. Literalmente el arma se llama Rolling Cutter. O sea, tijera rodante, giratoria o algo así. Y es muy útil. Lo que pasa es que, claro, el propio jefe puede costar un poco. Ah, sí, tengo todo a tope. Y sin embargo, con la habilidad que llevo de Cat Man, Cat Man, se le mata muy fácilmente, demasiado incluso. Oye. Vale. Quiero subir. ¡Venga! ¡Nie! A ver, espera que esa parte... Ah, vale, que... ¡Ay! Vale. Vale. ¿Podemos ir... Mejor? Mira, a la mierda Nada ¿Te ha gustado? A mí sí Nada, si puedo reventarlos a todos con las bombas, hombre No No te vayas Pero será ¡Ah, feliz! Pues nada Y me voy Vale Me ha parecido ir algo fuera Pero no Cuidado, Doraemon me ataca Doraemon no vale nada ¡Ah! A ver, cuidado Esas minas flotantes ya me han tirado antes Aquí no, pero en la pantalla de bombas sí Oye Oye ¿Y si hago esto? ¡Ah! Buah De verdad Eh, momento Ya he llegado Apenas llevo tres minutos y pico Me sé demasiado bien en este juego Ya veréis lo lento que voy a ir en el 2 Ya lo vais a ver ¿Seguro? Seguro, es evidente Vamos con esto Venga Vamos a sacar Vamos a jugar al piedra papel tigera Katman A ver He fallado la piedra De igual Vale Espérate Ah Que solo puedo matarlo con esto ya Joder Me va a matar Ay Estadí quieto No Uy Lo peor es que habría sido un doble cao Vale Ah Bueno Pues una vida perdida Ya ves tú el problema Como no me han Como no me han dado pocas Ahora Mira Ahora voy a comprobar una cosa Que no pensé que comprobaría Vale Han desaparecido las piedras Ya no puedo Es que literalmente Cada piedra le quita media vida Vale Pero como he sido tan torpe De tirar las piedras al aire Ay Pues me va a tocar Matarlo Así Bueno No pasa nada Te mato igual Toma Salta lo que quieras Pringao Je Pues nada Reventado igual Eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada Pues Nada En el siguiente me tocará Pelear contra Elecman El hombre Eléctrico Así que nada Ojalá os haya gustado el vídeo Se haya servido de algo Que corto me están saliendo Todos los vídeos Menos el primero Macho Eh Y nos vemos en el próximo Con Elecman Chao 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 Ladies Chao Gracias por ver el video.